Música Ea, 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 esta siela salve que te gustará Ea, 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 esta siela salve que te gustará A bailar con May Mercedes, con el compadre Julián Esta siela salve merengue que a todos les va a gustar Y la señoñería que hace que no quede bailar Yo con esta siela salve mía te voy a poner a gozar Ea, 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 esta siela salve que te gustará Ea, 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 esta siela salve que te gustará La salve nueva salió de la línea del Cibao Aquí te traigo este ritmo pa' que bailes acotejado Es para que José Juan, que ahora sí vengo sabroso Te voy a poner a bailar, este ritmo pegajoso Ea, 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 esta sierra salve que te gustará Ea, 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 esta sierra salve que te gustará Música 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 Para que la goce Música 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 Música